Laudes, Domingo de Ramos, Solemnidad Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 66 Que todos los pueblos alaben al Señor. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. La tierra ha dado su fruto, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno El pueblo que fue cautivo y que tu mano libera No encuentra mayor palmera ni abunda en mejor olivo Viene con aire festivo para enramar tu victoria Y no te ha visto en su historia Dios de Israel más cercano Ni tu poder más a mano ni más humilde tu gloria Gloria, alabanza y honor, gritad, osana Y hacéos como los niños hebreos al paso del Redentor Gloria y honor al que viene en el nombre del Señor. Amén Salmodia Una gran multitud de gente que había ido a la fiesta Aclamaba al Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Salmo 117 Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Diga la casa de Aarón Eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor Eterna es su misericordia En el peligro, grité al Señor Y me escuchó, poniéndome a salvo El Señor está conmigo No temo ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo Y me auxilia Veré la derrota de mis adversarios Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que confiar en los magnates Todos los pueblos me rodeaban En el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban cerrando el cerco En el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban como avispas Ardiendo como fuego en las zarzas En el nombre del Señor los rechacé Empujaban y empujaban para derribarme Pero el Señor me ayudó El Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchad, hay cantos de victoria En las tiendas de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa La diestra del Señor es poderosa No he de morir Viviré para contar las hazañas del Señor Me castigó Me castigó el Señor Pero no me entregó a la muerte Abridme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en el nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Ordenad una procesión con ramos Hasta los ángulos del altar Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío Yo te ensalzo Dad gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Una gran multitud de gente Que había ido a la fiesta Aclamaba al Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Con los ángeles y los niños Cantemos al triunfador de la muerte Osana en el cielo Cántico Daniel capítulo 3 Versículos 52 al 57 Bendito eres Señor Dios de nuestros padres A ti gloria Y alabanza por los siglos Bendito tu nombre Santo y glorioso A él gloria Y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo De tu santa gloria A ti gloria Y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono De tu reino A ti gloria Y alabanza por los siglos Bendito eres tú Que sentado sobre querubines Sondeas los abismos A ti gloria Y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda Del cielo A ti honor Y alabanza por los siglos Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo Con himnos por los siglos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Con los ángeles Y los niños Cantemos al triunfador De la muerte Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Paz en la tierra Y gloria en lo alto Salmo 150 Alabad al Señor En su templo Alabadlo En su augusto firmamento Alabadlo Por sus obras Magníficas Alabadlo Por su inmensa Grandeza Alabadlo Tocando trompetas Alabadlo Con arpas Y cítaras Alabadlo Con tambores Y danzas Alabadlo Con trompas Y flautas Alabadlo Con platillos sonoros Alabadlo Con platillos vibrantes Todo ser que alienta Alabe al Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito el que viene En nombre del Señor Paz en la tierra Y gloria en lo alto Lectura breve Sacarías Capítulo 9 Versículo 9 Alégrate Hija de Sion Canta Hija de Jerusalén Mira a tu rey Que viene a ti Justo y victorioso Modesto Y cabalgando En un asno En un pollino De borrica Responsorio breve Nos has comprado Señor con tu sangre Nos has comprado Señor con tu sangre De toda raza Lengua Pueblo Y nación Con tu sangre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Nos has comprado Señor con tu sangre Cántico evangélico Aclamemos con palmas De victoria Al Señor que viene Y salgamos A su encuentro Con himnos Y cantos Dándole gloria Y diciendo Bendito eres Señor Bendito sea El Señor Dios De Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Aclamemos Con palmas De victoria Al Señor Que viene Y salgamos A su encuentro Con himnos Y cantos Dándole gloria Y diciendo Bendito eres Señor Preces Adoremos A Cristo Que al entrar En Jerusalén Fue aclamado Por las multitudes Como Rey Y Mesías Acojamosle También nosotros Con gozo Diciendo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana A ti Hijo de David Y Rey Eterno Hosana A ti Vencedor De la muerte Y del mal Bendito el que viene En nombre del Señor Tú que subiste A Jerusalén Para sufrir La pasión Y entrar Así en la gloria Conduce A tu iglesia A la pascua eterna Bendito el que viene En nombre del Señor Tú que convertiste El madero de la cruz En árbol de vida Haz que los renacidos En el bautismo Gocen de la abundancia De los frutos De los frutos De los frutos De este árbol Bendito el que viene En nombre del Señor Salvador nuestro Que viniste a salvar A los pecadores Conduce a tu reino A los que en ti creen Esperan Esperan Y te aman Bendito el que viene En nombre del Señor Por Jesús Nos llamamos Y somos hijos De Dios Por ello Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Oración final Dios todopoderoso Y eterno Tú quisiste Que nuestro Salvador Se hiciese hombre Y muriese en la cruz Para mostrar Al género humano El ejemplo De una vida Sumisa a tu voluntad Concédenos Que las enseñanzas De su pasión Nos sirvan De testimonio Y que un día Participemos En su gloriosa Resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Salve Reina de los cielos Y Señora De los ángeles Salve Raíz Salve Puerta Que dio paso A nuestra luz Alégrate Virgen gloriosa Entre todas La más bella Salve Agraciada Doncella Ruega A Cristo Por nosotros Amén 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 Gracias.